Como se siguen tomando las decisiones y la forma de organizar Chile desde Santiago, creo que ya está llegando a un punto en que no da más, y yo lo noto en cada zona que visito, la sensación que existe de cansancio respecto a que no se tomen en consideración las formas de vida de cada una de las zonas. Entonces, esa es una de nuestras agendas y que es el paraguas central respecto a lo mismo que estamos conversando, que es la forma de organizaciones. Además, lo que ha provocado no solamente es un negocio desatado para un grupo de grandes familias económicas chilenas, que son las familias básicamente todas las grandes forestales, sino que además lo que ha provocado en la tierra la plantación sin tipo de medida de bosques que han chupado toda el agua, que ha perjudicado la tierra, las acidifica de una manera en que hay que sanarlas en el fondo para poder recuperarlas. Y que esto está en aumento además, con los abusos que conocimos de los bordes que no se mantienen, o sea, los incendios de la... Ustedes, bueno, se enteran de cerca, les pasó, digamos, los incendios del verano tienen responsables, en fin, pero hay una forma de planificación que no existe porque la pone la empresa arriba, en Chile no hay una mirada territorial de planificación. ...empezando a dar valor agregado a lo que estamos haciendo con un plan nacional de inversión distinto, que es seguir el camino que siguieron muchos países que hacían hace 15 años lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy día. Y eso significa bajar la carga de la plantación forestal. No es arrasar con la plantación forestal y terminarla, porque es una forma de economía, pero tenemos que planificar. Si uno de los grandes temas que tenemos en Chile es que no hay planificación... ...de acuerdo entre la autoridad y los movimientos ciudadanos, representados por pescadores artesanales, comerciales, comerciantes, surfistas, entre otros. Dos, garantizar el derecho constitucional a acceso libre a las playas en la zona y en todo el territorio nacional. Tres, convocar un previsito local para decidir entre toda la comunidad los puntos de la región donde se amplíen nuevas organizaciones cuyo enfoque sea el desarrollo sustentable y permita un ordenamiento territorial definitivo y consensual. Beatriz Sánchez, candidata presidencial del Frente de la Ciudad 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 de